Pasó el evento de Big Bang, nos dieron una mochila de un oso ¡Ay! ¿Qué? Ajá Recibí... ¡Ike! Ajá ¿Qué? Ajá, sigue Ah, se nota que es un grafite, a ver ¡En serio! ¡Ike, no es necesario, puta madre! No es necesario, pica, es que me regales un baile Me llegó el cumpleaños, se pone acá, muy bien Bueno, un cubo Me demoro 10 años armándolo, pero bueno Voy a ver ese chico ¡Sí soy! ¡Sí soy! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Ike, no es necesario, me apareció! ¿Qué fue? Ahí está cuando salimos, lo abro, ¿ah? ¡Oh, my God, gente! Esto no lo esperaba, pero me... ¡Ay! ¡El regalo! ¡Oh, foder, me estafó! ¡No es necesario! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Ah, me aparece de la nada, ¿no? ¡Pony, activate! ¡Pony! ¡Ya fue, ni modo, vamos a gestos, tío! ¡Aca está! Zeus está bien afectado por el abandono de la Florita ¡Ese es tu regalo atrasado, pero ahí está! ¡XD! Zeus está muy afectado, gente ¡Ay!